Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malaguez Niña salerosa, besa tus labios quisiera Besa tus labios quisiera, malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Como el canto de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa, besa tus labios quisiera Ven, besa tus labios quisiera, malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa Como el canto de una rosa Que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa Gracias por ver el video